Yo sé que tal vez no sea el momento perfecto para grabar un vídeo porque está lloviendo y no sé si en la cámara se vea pero seguro voy a resfriarme pero este clima me hace sentir muy melancólica y romántica y por eso quise hacer este cover de la canción cha 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 espero que les guste mucho. Dame tu vida y tu tiempo suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento no hay motivos para decirnos adiós tan pronto sigo vivo crémelo mi amor no soy tan tonto si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha 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 yo te puedo enamorar dame de tu vida y de tu tiempo que te quiero conocer déjame sentir el movimiento de tu cuerpo al florecer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento no hay motivos para decirnos adiós tan pronto sigo vivo sigo vivo crémelo mi amor no soy tan tonto si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha 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 yo te puedo enamorar en lo personal amo mucho esta canción yo espero que les guste y puedan compartir el video gracias por verlo sigo vivo